Examinando las escrituras diariamente Viernes 3 de febrero Nos sentimos orgullosos de ustedes entre las congregaciones de Dios a causa de su aguante y su fe Segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 1, versículo 4 Es normal y hasta beneficioso sentirse orgulloso por los logros de los demás o por los de uno mismo Nadie espera que nos avergoncemos de nuestra familia, cultura o país Por otro lado, hay una clase de orgullo que puede arruinar nuestra relación con los demás y nuestra amistad con Dios Un orgullo que podría llevarnos a rechazar buenos consejos cuando más los necesitamos Un diccionario lo define como el exceso de autoestima o la actitud del que piensa A menudo sin razón, que es mejor que los demás Jehová odia esa clase de orgullo En cambio, el diablo debe de sentirse encantado cuando ve que los seres humanos son arrogantes y altaneros como él ¿Se imagina la alegría que le produjeron Nenrón, el faraón de Egipto y Axalón? Música Música Amén. Amén. Amén.